¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a los deportes de la 8. Esta mañana se lo apuntábamos al 95%, faltaba la firma y poco más, pero todo se ha resuelto de forma favorable para el Real Valladolid y para el jugador. Llega el cuarto refuerzo de esta pretemporada de cara al próximo e inminente curso. Es italiano, es joven, se llama Daniele Verde. El pasado 7 de julio una información de Sky Sports puso sobre la pista. En ella aseguraban que el jugador de la Roma, Daniele Verde, era pretendido por el Loporto y por el Eintracht de Frankfurt, a la vez que dejaban en segundo plano el presunto interés de un equipo español recién ascendido a la primera división. No era difícil pensar que ese equipo podía ser el Real Valladolid, dada la vinculación entre Miguel Ángel Gómez y Monchi. Sin embargo, con el paso de los días, el conjunto alemán perdió empuje y todo parecía indicar que el futbolista recalaría en el Loporto, pero no ha sido así. Anoche, diversos portales informativos italianos adelantaron que Daniele Verde iba a ser jugador del Real Valladolid y él mismo confirmaba su viaje en sus redes sociales. A primera hora de esta tarde, el Valladolid corroboraba el acuerdo al que había llegado con el club romano y por el cual Verde se convertía en jugador blanquivioleta para la próxima temporada. Este joven atacante italiano que ha jugado cedido en Frosine, Pescara, Abelino y la pasada temporada en Verona, es un atacante zurdo que puede jugar en cualquiera de las dos bandas. Demarcación que el Pucela necesitaba cubrir. Si los de Zorrilla consiguen la permanencia, tendrán que acometer su compra por 2 millones de euros, aunque la Roma se ha asegurado un 20% de un futuro traspaso. Daniele Verde se convierte así en el cuarto fichaje del Real Valladolid 18-19. Pues bienvenido, Daniele Verde no está ahora jugando evidentemente con los que van a ser, son ya sus compañeros en ese partido amistoso que le está enfrentando al Rayo Vallecano en Iscar, pero sí, estará mañana a primera hora en el entrenamiento, no hay un solo instante que perder evidentemente. Luego después del entrenamiento será presentado. Un entrenamiento que esta mañana ha discurrido normalmente, algo más intenso para los jugadores que no iban al partido de esta tarde, algo menos exigente evidentemente para los que sí han acudido y a los que hemos visto, y ahí estamos viendo, es a Michel y a Cotán, poco a poco se van recuperando de sus molestias, de sus problemas. Luismi también lo hacen, la verdad que los dos, los tres, podríamos decir, evolucionan favorablemente. Bueno, lo dicho, mañana por mañana entramiento del Real Valladolid y luego presentación de Daniele Verde y siempre pendiente de cualquier noticia que pueda surgir en cualquier momento. Hablamos de fútbol, pero dejamos el lado masculino para hablar de el femenino, porque las que también preparan el casi inminente comienzo de temporada son las chicas del Parque Sol. Les falta un poquito más, porque hasta el 9 no arrancarán, pero el Club Deportivo Parque Sol ya entrena. El equipo femenino del Club Deportivo Parque Sol ya trabaja de cara a la próxima temporada. Por delante aún, un mes de duras sesiones para llegar lo mejor posible a la primera jornada de liga, en la que se medirán al complicado tacón de Madrid. Las Parquesolinas, un proyecto en el que se viene trabajando desde hace años, están dirigidas por el madrileño Rubén Jiménez, que cuatro días a la semana se desplaza desde la capital hasta Valladolid. Bueno, se lleva bien, se lleva bien. Cuando uno viene con ganas y viene con ilusión, no hay ningún problema. Es duro, evidentemente, pues un paseo, tiene que ir, que es una horita de tren, bueno, pero se lleva bien. Como hay mucha ilusión, la verdad que no vamos a engañarnos. Una ilusión que transmite a su plantilla unas jugadoras que saben que están ante un gran reto, debido a la reestructuración que la próxima temporada se acometerá en el fútbol femenino español. El objetivo, por lo tanto, está claro. Bueno, el objetivo yo creo que en esta temporada lo tenemos todo bastante claro, porque al final tenemos que entrar en esa primera B, dentro de esos, para estar seguros, dentro de esos cuatro primeros de cada grupo y realmente es lo más importante, ascender, meternos en ese grupo de 32 equipos a nivel nacional, que es lo que va a permitir ese salto, tanto de calidad como de estructura y de todo. En las primeras sesiones de trabajo, las jugadoras están respondiendo a lo que Rubén les exige. Ahora es momento de cargar pilas y de coger conceptos. Por ahora, todo marcha perfecto. Pues la verdad que muy buenas sensaciones. El equipo ha venido bastante bien físicamente y estamos con buen ritmo. Sorprendentemente, el equipo viene con muchas ganas, está estupendo para poder competir y muy bien, una semana sin los sonantes. El Parquesol Femenino ya está en la rampa de salida de una carrera que tiene una clara meta, el ascenso. Aquí en Madruga, pues eso es lo que tiene que haber pensado el Club Deportivo El Salvador. Ya funcionan, ya entrenan los chicos de Juan Carlos Pérez, aunque estos dos días lo hacen a las órdenes de la preparadora física, que les va a exigir y les está exigiendo bastante para un comienzo de liga realmente tremendo. El Club Deportivo El Salvador comenzó ayer por la tarde, en Pepe Rojo, una nueva andadura y lo hizo de forma intensa, ya que el comienzo de esta temporada será muy exigente, derbi incluido, motivo por el cual ha habido que cambiar toda la programación para alcanzar la forma óptima de manera inmediata. Ha cambiado completamente porque teníamos una propuesta más progresiva, como los años anteriores hemos utilizado los primeros partidos para afinar y ahora tenemos que llegar fino a los primeros partidos, entonces ahora metemos mucho más cosas para bajar el volumen después y que lleguemos más frescos a los primeros partidos. Los chamizos presentan pocos cambios en la plantilla respecto a la temporada anterior, tan solo ocho novedades, entre las que destaca la presencia del argentino Manu Armatiuk, procedente del rugby francés. El objetivo, recuperar terreno respecto al eterno rival, aunque sin volver la vista atrás. Es mejor pensar en empezar de cero cada año, en seguir jugando a lo que jugamos, pero en marcarnos, viendo cómo está el equipo, marcarnos los objetivos para este año y hacerlo así. En cuanto a la liga, parece que se plantean pocas novedades. Está claro que los dos pucelanos estarán en lo más alto y ahí esperan a los rivales. Sobre todo en la primera parte de la temporada, cuatro, cinco o seis equipos que vamos a estar más igualados y luego supongo que la competición y las lesiones marcarán la competición lo largas que sean las plantillas de cada equipo. El chamiz ha comenzado la pretemporada, para algunas lo más importante del curso. Para mí sí, para mí sí. Sí, porque si hacemos una buena pretemporada, pues evitamos muchas lesiones y es el momento de trabajar en eso, encargar cosas que luego durante el periodo competitivo no puedes trabajar. Cargar baterías. Y este es el resultado del sorteo que esta mañana se ha realizado aquí en Valladolid de la Copa Castilla y León de Balomano Femenino. En un céntrico hotel de nuestra ciudad se han reunido los cuatro equipos junto al presidente y secretario de la federación y también al concejal de deporte de Candeleda, que es donde se va a desarrollar esta competición en la que participan dos equipos vallisoletanos, el Balomano Aula Cultural y el Jambal La Fisternga. Por cierto, caprichoso sorteo porque los dos vallisoletanos se verán las caras el sábado por la tarde en una de las semifinales. La final el domingo por la mañana, domingo 26 a las 12. No, 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 va a tener más ediciones. Este el único requisito era que los clubes quisieran disputarla. Ahora ya se ha institucionalizado, ya en la asamblea está aprobada, ya es una competición oficial y se va a hacer sí o sí. O sea, no es experimental. Además haríamos un flaco favor a Balomano Femenino si fuera experimental. Tenemos que ir a por todos como hemos hecho con el masculino. Pues nada más. Hasta ahora esta es la actualidad deportiva de Valle Adoliz y provincia. Mañana a las 2 y 20 les esperamos aquí en la 8. Sigan ahora nuestra programación. Gracias por estar ahí. Adiós.